Un sujeto fue brutalmente golpeado al salir de un bar en el municipio de Magdalena, Apasco, en la región de Valles Centrales. Varias horas después le brindaron el auxilio. La agresión se registró la madrugada de este viernes en un bar ubicado sobre el camino a la agencia de policía San Isidro Catano. Tras la golpiza, el sujeto quedó tirado a la orilla de la carretera. Sin embargo, fue hasta la mañana que arribaron paramédicos para brindarle el auxilio. Esto gracias a que ciudadanos de la zona reportaron a un sujeto inconsciente tirado desde hace varias horas.